Música Amigos del Revir es un placer saludarles Hoy arranca una serie más en la Liga Arco Mexicana del Pacífico aquí en Los Mochis Y son los algodoneros de Guasave los que visitan este inmueble beisbolero Que desde muy temprana hora la cuadrilla de mantenimiento está tratando de ponerlo en perfectas condiciones El paso precisamente amigos nuestros del huracán categoría 1 Pamela Que afortunadamente no nos tocó fuerte aquí en la ciudad de Los Mochis A pesar de que algunos sectores estuvieron inundados También el estadio Emilio Ibarra Armada sufrió algunas situaciones Vaya por el paso de esa situación climatológica Pero bueno, hablando del beisbol y hablando claro de la pasión que se desborda Y del tema que de una u otra manera nos tiene en este momento platicando a usted y a mi Quiero invitarlos para que disfruten de este primer juego de la serie Véngase temprano a disfrutar este arranque de serie contra el equipo de los algodoneros de Guasave Que perdieron el pasado fin de semana contra los charros Y que los cañeros vienen de sacar un importante triunfo enfrentando a los naranjeros de Hermosillo Es una rivalidad de años, es una rivalidad geográficamente cercana El equipo de algodoneros teniendo buen arranque Tres victorias en cambio de dos derrotas Cañeros busca apenas su segunda victoria de esta campaña Y bueno, vamos a ver, esperemos, cheque usted Cómo está el terreno de juego aquí en el Emilio Barra Armada Mi reconocimiento para la cuadrilla de mantenimiento Que está haciendo lo imposible para tener en perfectas condiciones este estadio Se había planeado un doble híder en punto de las 5 de la tarde Sin embargo, las condiciones del terreno Después de la lluvia registrada el día de ayer Pues no eran las idóneas para empezarlo a esa hora Por eso la directiva muy temprano dio a conocer, amigos nuestros Que el juego iba a ser normal, 7.30 de la tarde Para tratar de arrancar precisamente esta serie Una serie que tiene pactado para el día de mañana Jueves de damas gratis, una doble cartelera Así que lo estamos esperando aquí en el estadio Emilio Ibarra Armada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!